400 muestras de COVID-19 se tomaron en el municipio de Pailitas durante la jornada de lanzamiento de la estrategia Corona Vida, el cual se realizó ayer en el Parque Principal de la Población con la presencia del alcalde Carlos Javier Toro y los secretarios de Salud Hernán Vaquero Rodríguez y gobierno Eduardo Campo. Lo primero para nosotros representa un lado de coordinación institucional entre el departamento a través de la Secretaría de Salud Departamental y nuestra Secretaría Municipal. Hoy estamos haciendo un llamado a toda la ciudadanía para que nos cuidemos frente a la COVID-19 y entendamos que esto aún no ha culminado y que es un deber de todos los ciudadanos cuidarnos y practicarnos las pruebas cada vez que sea necesario por el cuidado de nuestras familias y de nuestros hogares. Se puede señalar que en algún momento llegamos a estar sin casos en el municipio, el último puesto en el departamento, pero de manera introspectiva de un mes a otro subimos casi que 12 puestos en tan solo un mes. Eso nos hace determinar el nivel de propagación rápido que tiene la COVID-19 en los territorios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que nosotros nos hemos consagrado y concentrado en practicar muchas muestras y eso también eleva la cantidad de resultados positivos, pero gracias a esa toma masiva de muestras también podemos generar focos para intervenirlos y prestarle aislamiento respectivo a muchos ciudadanos pailitenses y eso hace que nuestro nivel de mortalidad sea casi muy bajo frente a los contactos que se han tenido en el municipio. Durante el lanzamiento de Corona Vida, además de la toma de muestras, se hizo una gran jornada educativa recorriendo lugares de alta influencia de personas como el mercado público y el centro, en donde se sensibilizó frente al autocuidado. Se promovió el uso de tapabocas con la entrega de estos elementos y se llevó una actividad lúdica con personajes como el coronavirus. El Corona Vida es prácticamente el nombre que hemos dispuesto desde el Departamento del Cesar para hacer ese lanzamiento de la estrategia PRA. Si bien es cierto, ya veníamos haciendo pruebas pilotos en algunos municipios como Aguachica, Codazzi, Valle de Upar, hoy es el lanzamiento oficial de Corona Vida en donde estamos implementando esa estrategia PRA, haciendo énfasis especial en el aislamiento para cortar esas cadenas de contagio y en la educación que sentimos que aún nos hace falta en cada una de las comunidades. Por eso hoy estamos aquí, en uno de los municipios de más tasas de contagio, sumado a los otros seis en el departamento, haciendo en conjunto con un gran equipo EPS, rastreadores de los municipios, el alcalde, el secretario de Salud municipal y los actores del departamento, yendo a los barrios, yendo al mercado público, a la zona del comercio, entregando tapabocas e insistiéndole a la comunidad que una prueba a tiempo, que una prueba oportuna, y que al mismo tiempo el aislamiento con los síntomas respiratorios es la única manera de cortar las cadenas de contagio. Y al mismo tiempo, en mantener la autorresponsabilidad y mantener el autocuidado para que podamos lograr mitigar esta gran pandemia que nos viene azotando desde el mes de marzo. Se visitaron también barrios en donde se ha detectado que hace falta fortalecer la educación. Las EPS y los prestadores están participando en esta estrategia que busca frenar el paso del COVID-19, mediante la realización de pruebas, aislamiento, rastreo de casos y educación. Es importante decir que CoronaVida viene también generando conciencia en la gente sobre la importancia de hacerse la prueba, ya que muchas personas aún son renuentes a permitir que se les haga el testeo, y solo de esta forma se pueden cortar cadenas de contagio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!